Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Yo seré el fantasma que nunca veas, que es tu mejor amiga, el poder que no está. Es amor si te toque a quien te doy yo, y la palabra clave aquí es la dispersión. Quedar un paso y falso, ser un diadero, no olvides que una cosa es el amor. Quedar un paso y falso, ser un diadero.